Un nuevo concepto llega al Seibo, travieso, bar, grill and lounge, el restaurante en tu hogar, ya que tus órdenes puedes pagarlas con tarjeta de crédito o débito en tu casa, a través de nuestro berifón inalámbrico, los vegetales más frescos del mercado. Tenemos churrascos, filetes, alitas, pechugas, nuestro tradicional pincho de cerdo, hamburguesas de salmón, pavo, pollo y res, todo de mar, y nuestros jugos antioxidantes de tomate y legumbres, sándwiches de salmón, carpaccio y rúcula. Contamos con el balneario natural más famoso de la ciudad, donde solo bajar al lugar te da calidad de vida, ya que te ejercitas. Estamos ubicados en la salida a Miches, detrás de las antiguas cabañas Capel, abierto las 24 horas. Nuestros famosos chefs nacionales e internacionales te esperan. Para servicio de delivery, 809-552-3200 y 849-295-0202. ¡Gracias!